Festival de Jóvenes Promesas Locales, una iniciativa de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Los Corrales por medio de su oficina de información juvenil. ¡Disfruten del espectáculo! Música Ah, que yo duro antiguo que no me caí, que no me hablar, que se encontraba la gente en una brinda del mar, una cosa más graciosa que en mi ciudad hizo Dios. Allí fue medio traído en espionza, y la pobre ni suena y eso te estaba ya medio espionza, con la una y el pala y el pala, cuatro días seguidos, sin alcanzar, estaba la Flavia, igual que una feria, a la menos el hilo, los pies de la sierra. Y algunos cogieron, más dos, si está duro, sin embargo otros no vieron ninguno. Mi sueño, como ya vié, que estuvo en una semana, descalbando por la tarde, de noche por la mañana, perdió la piel y el pelo, aunque de poco quería. Y en el patio de las marvas se acabando desde aquel día. Y en el patio de las marvas se acabando desde aquel día. Y en el patio de las marvas se acabando desde aquel día. Y en el patio de las marvas se acabando desde aquel día. Los cogieron, más dos, si está duro, sin embargo otros no vieron ninguno. Mi sueño, como ya vié, que estuvo en una semana, descalbando por la noche, la tarde por la mañana, perdió la piel y el pelo, aunque de poco quería. Y en el patio de las marvas se acabando desde aquel día. Y en el patio de las marvas se acabando desde aquel día. Señoras y señores, querido Rodrigo.